¿Estáis por aquí? Yo os quiero proponer una cosita Vale Vale He vuelto He vuelto ¿Vamos a invadir o qué? ¿Está todo el mundo? ¿Presente todo el mundo? ¿Alerte Carmen? Sí Ah, ¿que quieres que te sigamos? Sí, claro Hombre, es lo suyo Bueno, yo es que llego tarde, ¿vale? Es que soy el señor del tiempo Y no lo he encontrado Vale Quedaros aquí, quietos ¡Oh! Nice Bueno Lo lleva Bueno, me sé de uno que no le apetece jugar la partida, chicos Pobrecito ¿Y el Jax? Eh... Poned un ward muy deep, ¿vale? En la botlane que tengo teleport Vale Vale Lo va a hacer ella ¡Por favor! ¡Ay el ward muy deep! Ponedlo por aquí, si podéis O en medio de la línea, da igual Yo se lo iba a delegar, pero veo que no ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Ah! ¡Están todos los ojos! ¡Joder! ¡Vale, voy! ¡Voy, eh! ¡Está bien bot! ¡No se lo han esperado! ¡Qué pedazo te es tú! ¡Vale! ¡Buena! 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 ¡Jajaja! ¡Dada envidia el Sion y ahora va con Sion! ¡Jajaja! ¡Hostia, Dirty! ¡Qué close! ¡Calculado! ¡Holy shit! ¡Calculadísimo! ¡Sí, sí! ¡Estaba poniendo el flash! ¡Bueno, menos mal! ¡Se va muy rápido y nos vamos! ¡Ok! ¡No malo! Es como ese... ¡Vale, bien! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy bajando al medio, eh! ¡Yo también! ¡Estoy llegando, eh! ¡Sí, bien! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡No! ¡No he llegado, María! ¡Sorry! Tienes la oleada perfecta. ¡Ahí ves! ¡Te queda la oleada perfecta, María! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Batiendo fuego! ¡Estoy viniendo! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Es que la cena esa es súper agresiva! ¡Sí! ¡La verdad que sí! Pues mira, se va a comer otro TP dentro de 5 minutos. ¡Cinco minutos! ¡Yo tengo guard! ¡Ostras! ¿Puedo? ¿Qué ha pasado aquí? ¡El Blitzman! ¡Oh, qué buena! ¡No! 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 ¡No se sale nunca de... ¡Ya ves! ¡De la invisibilidad esa de mierda! ¡No! ¡No llevo! ¡Vale! ¿Todo bien, Aderte? ¡Toma para ti! ¡Sí! ¡Estoy aquí, chilling! ¡Vale! ¡Si quieres! ¡Sí! ¡Si quieres! ¡Te va a saltar, crees! ¡Intenta baitearlo! ¡Sí, sí! ¡Sí que me salta! ¡Espera! ¡Vale! ¡Pues let's go! ¡Aquí no hay nadie! ¡No! ¡Jean no sé dónde está! ¡Debería estar aquí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Muy buena! ¡Pues 3-0-1 con Xion Hungla! ¿Qué os parece esto? ¡Que no se te olvide! ¡CP Smite! ¡CP Smite! ¡Claro! ¿Qué íbamos a hacer si no? ¡Eso también lo saca de lado, ¿no? ¡No! ¡Esta es mía, eh! ¡Y sus huesos! ¡Oooh! ¡Se da la vuelta por un sexto sentido! ¿Eh? ¿Pochi cuantos bits para que rompas tu teclado? Un millón trescientos veinticuatro Yo también lo hago ese Pero digo romperle al teclado Pues sí Vale, ¿estáis preparados? Abajo Os vengo con ulti Vale, el jungla está en medio Vale, empezar a pegaros en plan Como si fuerais tontas Vale, eso es hacerlo Voy Venga Hostia Está muerto, ¿no? Estoy viniendo, estoy viniendo Estoy viniendo Ven, ven aquí Muero Hasta luego Me ha quedado la cena a uno de vida, tío Qué láspido Sí, mírala Me ha molado la salvada de Carmen Ha molado, sí, sí Y hoy en un momento digo Me mata a mí ¡Ay, qué bruto! No, 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 que viene Está barracando ¡Uh, qué buena María! ¡Qué bruto! Le estaba barracando el pie De la findera No lo juro ¡Yo, yo! ¡Mira, mira! Mira, mira La pierna ha sido bonita, tío Mi coche Estaba barracando el pie ¡Y él no lo vio! ¡Hasta! 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 ¡Gracias! ¡Hasta! 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 Ahora subo a Dirty Sí, aquí tenemos problemas, eh, Houston Un poquillo Sí, 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 con el Ignite se nota, se nota Y además el Lethal Tempo pega bien, eh Tengo ulti Vale, está aquí, eh Si subes le damos Vale, vengo directo Después ya me voy a Lethal Tempo No, no, hace falta, no te preocupes Venga, va Vale, yo voy por aquí a meterle una bola, eh Vale, vigila al Z, vigila al Z, vigila al Z Ari, tienes aquí el... Tienes aquí el Jax, eh, cuidado Vale, estoy aquí también Echo, chicos, eh, cuidado que está Echo por aquí Qué jaleo tienen esto Que pillan Tienen fiesta, ellos nos han invitado Tranquilos Wow, buenísima Tranquilos Pero es que justo se me acaba, justo Me voy a tirar unas plaguitas Tengo teleport, ¿eh? Para botlane Eh... Yo también, yo también Podemos baitear, ¿eh? Hostia Vale Si pasan de aquí Le metemos el TP Espera, espera, espera Que tengo un problema Vaqueo y tiro TP Vaqueo y tiro TP Vale Yo también voy para abajo, ¿eh? Metemos todo el TP ¿Sí? ¿Seguro? Vale, una Vas a perder un montón Espera, que tengo que baquear Dos Y tres, voy Vale, yo también voy No, no Esta es la sacadeña máxima Pero que me dejen, ¿no? ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! No te james Es que no sé si enteran todavía del teleport Todavía no lo saben, ¿eh? No, no se lo habían enterado Porque ha tirado la... Vale, bueno, bueno Y haciéndome la víctima El doble TP ha estado un poco feo, ¿eh? Me siento mal, la verdad No vamos a engañar A ver, yo creo que ha sido overkill Pero ha estado guapo Vale, quiero el heraldo, eh, a Dirty Un segundo Un segundo, que tengo que beber agua No tiene sentido este cambio ¿Vienes, vienes, a Dirty? ¿Vienes? Sí, sí, tranquilo Esta que está aquí el eco Muy bien ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Bolazo? Bueno ¿La tiro ya? TP arriba Le puedo matar, ¿eh? No tiene R Me lo quedo yo, ¿vale? Que no se resete No, no Vaya Tienes que quedar quieto Si cambia de agro Es cuando se resete O sea, cada vez que cambia de agro Se le quita un tick de estos del... Del... Del reset Perdona, ¿eh, Pochi? Tranqui, tranqui, tranqui Así ya lo sabes No me lo creo Está bien, está bien Que mala suerte hemos tenido Vale Te ha tirado el... Esto y esto Yo he tirado esto Vale, te tiro el alto en medio, ¿eh? La barrera, eso La barrera ¿No queréis un TP otra vez? Mira qué rico Uy, se han llevado ahí Pero va a... No tiene... No tiene... No tiene nada, ¿eh? Vamos a tirar otra torre en medio No me he fijado que tenía barrera Venga, tiramos esto Y a va a gear, gente A va a gear Vale, hay un camerejo primero Que Sion, ya sabéis, gente Es uno de los mejores gankeadores del juego Hace una movilidad ¡Boom! Hemos tirado dos torres en medio, ¿eh? Hostia, ya ves No me he fijado Yo mi mundo de Gold Lane En dos minutos tengo TP ¿Vengo a Dirty? Vale Vale ¿El que es Pochi, perdón? No, digo No, decía si venía ¿Crees que me lo hago uno contra uno O está tocho? Hombre, que te lo haces Sí, sí Me saca un nivel Yo creo que sí A ver, me saca un nivel Vas muy fuerte Ya, pero es un Jax Ya Igual con el Ignate sí que te pela Bueno, ojo, ¿eh? Se le ha acabado la R Poca bogada ¿Está llegando? Tres Dos Uno ¿Cómo has muerto otra vez? ¿Qué va a tener? ¿Y Hakus? En plan Lleva y me tiró una foto Tiramos la torre Tengo Demolish Vale, vale Está teniendo la suerte la cena, tío O sea, no entiendo Yo pensaba que se moría O sea, con la vuelta de la Q El Eclipse, ¿eh? Y la Q No, no, pero creo que no me moría, ¿eh? Con el Eclipse Pero ha sido muy bueno ¿Sí? O igual no He metido la E también Vale No, no, torre, torre Dirty Ah, vale, vale Tengo el Demolish Ya verás lo que pego Se menosprecio mucho así O no me acuerdo, ¿eh? Vale, este no puedo con este Mierdaza Vale, bueno No Hostia, pensaba que me salvaba con la cura It's bad, man ¿A cuánto te has quedado de vida? ¿A 10? Vale, vale, vale Dame velocidad Te pongo ulti, ¿qué pasa? ¿Te imaginas? Molaría Tengo teleport, ¿eh? Tengo teleport En 18 Yo también, yo también tengo TP Tenemos doble TP, va Tenemos cuarta aquí, ¿eh? Tenemos cuarta aquí Tenemos cuarta aquí Yo no te... Voy a tirar TP, ¿eh? Vale, yo también Vale, pues puede ser buena Yo te pego a este que está más cerca Yo también ¡Ah! O sea, me he sin sandwich Me he dejado Me he abandonado Voy, voy, vuelvo Voy, voy A Dirty, ¿ven aquí? Ah, lo intenté Vale Un flash quemado Mala suerte Bueno, 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 bueno Vale, buena Es tuyo Ah, mierda Yo voy a poner un guard Joder, cómo me quité al tío La escena aquí tan huevado Fua Imposible Madre mía, lo que pega la escena, loco Encima pilla a Picarga hasta aquí Tío ¿Dónde he bajado? Sí, me he muerto Porque la escena la pega ¿Qué será? Es que la goblana ha ideado Está rota con esa ropa Tú, a Dirty, vas a flipar cuando tengas el maramune cargado Sí, sí, sí No tenía sentido Sale el dragón, eh Tenemos que pillarlo Que llevan dos Ese dragón lo necesitamos sí o sí, eh Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Oh my god Vigila, vigila, Dirty Que pega como el demonio esta señora Vamos al dragón Vamos a rushearlo Rápido Tenemos que rushearlo Tenemos que rushearlo Si perdemos un poco de tiempo Creo que lo perdemos Vale, allí no estaba nada de vida Vale, nice Voy a farmear Que no pase, ¿sabes? Vale, me voy a intentar hacer el de ERA No estoy muerto yo ¿Tienes velocidad? Buena Si, la Sena va pillando almas con mi Con mi Lone Vale, esa torre cae Y con razón Tendremos que hacerle un focus increíble A esa Sena A ver, ¿con qué os tiráis a ella? O podremos hacer un poco O podremos hacer el Inting Sion también Si no A una mala siempre es buena opción Sí, creo que me voy a hacer la build de Inting Sion Y ya está Me voy a por el Me voy a por esto y ya está Es que si no habría un momento Que creo que no podemos Con Wave Clear Creo que vais a poder hacer Wave Clear Mientras yo lo estiro todo Esta Sena Madre mía Cómo corremos de ella, ¿eh? ¿Podemos? 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 Sí Podemos cazarla realmente ¿Me la envías aquí? Sí No fue la mejor idea, amigos Mételos conmigo ¿Tienes velocidad? ¿Tienes velocidad? Espera, te la doy, ¿eh? Sí En tres segundos vas a ir súper rápido Vale Me vaquedo, chicos Voy abajo Tengo TP ¿Otra? No Espera No, no te quedo tiempo Hostia, ¿dónde va el ojo? Con pena ¿Ulti? Uy, qué bueno Defendéis, defendéis Vaquea, vaquea Ari Ya termino yo de tirar las torres No, tira esta, tira esta Perdona Que no quiero gastar el Demolish Y te vaqueas después Hostia, que están aquí Hostia, que están aquí Hostia, que están aquí My bad, my bad, my bad Ah Sí, sí Lo conservo Tengo teleport Ese teleport tiene que servir Para tirarlo con la torre Tienes heraldo, eh Aderti Vale, Aderti, Aderti No, no Iba a decir un doble teleport Pero era troll Era troll Pueden estar en Nashor, eh Pueden estar en Nashor Tenemos blue train Hostia Ya está Pues pueden estar en Nashor, sí Yo también lo quiero Vamos Vale, Zed está aquí Viene por mí A ver ya Ay Nada, me ha matado Qué susto Les tiró la torre de inhibidor, eh Vale Si no va, ¿quién? Este ha tirado Flash y Ignite Buena Me voy a morir Adiós Aderti, mátalo, please Aderti, ¿quieres tirar TP? No Sí, sí, sí Vale, buena, buena, buena Vamos, chicos Que tiráis inhibidor Mi abuelo me enseñó Tienes TP Tíralo al lado, rápido Tíralo 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 Se ha mareado los dos Vamos a por las torres Vamos a por las torres Confía Decisión como antes Que ha salido todo muy bien Bueno, a ver, eso Vale, vale, vale Están a una torre Están a una torre El dragón Es al... No, vale, vale, vale Muy buena, Pochi Vale, vale, vale Te quita este ward Que no nos tiren TP por detrás Voy, voy yo, voy yo ¿Puedo tirar TP aquí? Yo no tengo TP para seguirte Si podéis hacer Si podéis hacer Que esta oleada No, no, es que tienen Tienen Nashor No, tenemos que hacerlo slow Cuando paseba el Nashor Tengo que intentar terminar la partida Yo, si te aguantas a mi TP Que lo tengo en 150 Lo metemos juntos Mmm No, voy a tirar yo el mío Voy a tirar yo el mío Y lo hago sin Sin minions Voy a intentarlo Ya, ya, pero No voy a poder Sin minions No, no Sin minions No es imposible Pensaba que estaría más tocada Pensaba que estaría más tocada Pero podéis hacer el dragón, ¿no? Gracias a esto Vale, buenísima 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 Sigo total Super worth it Super worth it Vale, ahora Gente Tenéis que hacer wave clear Hasta que yo pueda conseguir Tirar esa torre Sí Pero No deberían poder Terminar Sobre todo que no te cacen A ti, a Dirty Y ya está Yo tiro ultis Claro, exacto Sobre todo ahora Que no nos cacen Yo creo que la puedo Carrilear En la cena Será imposible de matar Tiene QSS El tío es muy bueno Pilla el rojo Si quieres a Dirty Vale Vigila, estoy aquí Estoy aquí Está aquí Está el jack Está el jack Dios, me ha deleteado No, no, no Hacemos lo que hemos dicho No solo que hemos del plan Es que si no Va a regenerar el inhibidor Y no vamos a poder ganar Vamos atrás Vamos para atrás Ya, ya Por eso, por eso Es que va muy fuerte Y ya está En 28 tengo mi TP Bochy Ahí va, aquí viene Oh ¡Buen aire! ¡Buen aire! ¡Oh! Se muere Buena Buena Buenísimo Lo ha hecho muy bien con el cojo Buena, buena, buena ¿Volazo? Vale, buena, buena, buena Vale, Adherty Puedes hacerte la play, puedes intentar la play, ¿eh? Puedes intentarlo, si mueres no pasa nada ¿Pofiamos en ti? ¿Play que play es un plan? ¿No? La única que va bien de ellos es Sena Sí, sí, sí Buena, 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 buena Vale, vale, vale Adherty, Adherty con todo Adherty, tenemos que ir con todo, ¿vale? Tenemos que ir con todo Tenéis que ir, Miss Fortune, a morir, ¿vale? Yo voy a estamparme con la ulti Tenéis que conseguir que esto llegue Voy a por Sena No, no, no hay Sena Detrás, ¿eh? Buah Vale, tenemos que atacar No, 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 no os caguéis No os caguéis, no os caguéis A, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Me da igual, me da igual todo Go Vale, buena Vale, podemos, podemos seguir Vale, buena, buena Nice, 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 nice Terminamos, terminamos, terminamos Tengo inting, tengo inting Confiad, confiad Terminamos Nexo, 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 nexo Solo nexo A ver, tío, eres un cabrón Como te mataran No terminamos, ¿eh? Siempre me ignoráis las calls, tío ¿Pero qué es esto, tío? No me lo creo O sea, yo Tira el inhibidor, tira el inhibidor O no podemos terminar O sea, suicida el polo inhibidor Me merezco morir, tío Es que soy un desgraciado Vamos, confiamos en ti Ahí, ahí Buena, buena Tengo TP, ¿eh? Hay igual Yo también, tenemos doble No, no Ah, sí, sí Hay igual aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Tío, soy un sinvergüenza, ¿eh? De verdad Pero que esto lo estoy gritando Es que no puedo gritar más No puedo gritar más Tío, tío, tienes toda la puta razón De verdad, tío Tengo la puta cabeza en nada Vamos a hacer Nashor Todos Nashor Todos Nashor Por favor, hacedme caso Va, vamos a ganar esta puta partida Ya lo podéis empezar Venga, empezadlo Tienes TP, ¿no? ¿De a Dirty? Sí Aún no Venga, ya, go Go No puedo taquear más ¡Ya, peluquillas! Let's go Oye, que no podemos No nos tiran a Nashor Pero fin es el Nexo, 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 Nexo Nos ha dejado tiradísimas Let's go Le damos el cebo No nos tiramos el cebo No nos tiramos la partea No sale en plan Que has divertido Mientras acabamos la parte Y yo súper inocente Haciéndome el Nashor Erais el cebo Erais el cebo Lo siento Erais el cebo No nos tiramos 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 el cebo It's a la he assign No to It's a la he assign d's a la he а vable is la hewn line